Para que todos los días sean la vida, para que cada deseo salva la realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se quede más. El cielo se vista de color, para que llueva semillas del amor, para que al fondo los cantes con color, para que cantes con más de una canción. Arre borriquito, arre uno, arre, arre borriquito que llegamos tarde, arre borriquito vamos a ver, que mañana es fiesta y al otro también. Para que vienes de luz a oscuridad, para que nunca te canses de volar, para que el día te enseñe la verdad, para que el viento te siga a caminar. Para que sobrecampana, sobrecampana y sobrecampana una, asomarte a la ventana. Verás al niño en la cuna, para que sientes cosechas de ilusión, para que todo sea un solo corazón, para que el río se llene de calor. Verás al niño en la cuna, asomarte a la ventana. Para que el mundo sonríe al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de ese día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de ese día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de ese día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de ese día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de ese día hay que celebrar. Navidad, Navidad, Santa Navidad, Alegría, Feliz Navidad, ¡ay, qué felicidad! ¡Gladuera, Gran Vía Garminé! ¡Os desea una feliz Navidad!